Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo, nuevo parkour creado por el señor Nemesis One Y nada, vamos a ver que tal está Empezamos aquí con la moto que de verdad nunca os la había enseñado Pero es mi mejor moto que tengo en mi garaje Diréis, ja, creía que ibas a decir la mejor moto del GTA No, la verdad es que no, pero está guapísima, no me digáis que no Y encima con el casquito que he puesto de tipo ninja Que parezco un ninja loco en verdad Ostras que hay que volar, espérate Yo con esto no sé si voy a poder volar A ver, a ver, vale, sí, sí, se puede, se puede bro Se puede, se puede, vale, perfecto Uy, esto no huela, esto no huela, o sea Huela pero muy justo que digamos, ¿no? Más justo que a gusto Mira, 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 ay, qué pena ¡Oh! El nuevo coche ¡Oh my God! It's very good, a lot of money people Ok, vamos a darle caña chicos A ver este suscriptor, ah, es Victor Pues bueno, tampoco pasa nada porque tampoco es que le quiera mucho, la verdad Bueno, si te prefieres subir por encima de mi coche Está bastante bien, pero déjame A ver, la moto se ha puesto blanca ¿Vale? Porque posiblemente me lo preguntéis No por nada, sino porque como he cogido El coche, iba a decir Como el coche ha salido blanco Es porque he cogido la moto blanca Entonces como la moto era blanca La que yo tenía en mi garaje Pues se ha puesto el color blanco Pero que ni os rayéis Que quería haberme puesto en verde, ¿vale? Joder, tío No juegáis con mis sentimientos Vale, ahí estamos Y perfecto, vale De momento vamos bastante bien, ¿eh? De momento vamos bastante bien Este era el vehículo Taipan, ¿no? Vale, espérate, cuidado Porque es que no hay accesorios Y yo me lo voy a tener que comer, ¿sabes? Ostras, que justo a gusto Vale, vamos Saltito para el cuerpo Y me caigo Claro, cómo no Vámonos De verdad, estas cosas me ponen muy nervioso, ¿eh? Te lo digo en serio Me ponen muy nervioso Pero bueno, no pasa nada, va Vamos a ganar este parkour Como digo, lo ha hecho Nemesis One Tendréis su canal como siempre en la descripción Vale, dejo el canal de Bueno, de todos los suscriptores que me creáis Parkour Os lo suelo dejar en la descripción Por si no lo sabíais Vale Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Que hay salto más perfecto Mirad, 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 mirad Ujo Madre mía, ¿eh? Habéis flipado Yo también, la verdad Nos vendemos por aquí Derrapamos Vale, esto es la bajada flechuna, ¿no? Le llamo a One La bajada flechuna Espero que me haya puesto el Entity Que es un coche que me gusta bastante, la verdad Pero vamos Que ni os rayé Mirad, es que Es que me paso las cosas por los Pi Te iba a decir Me lo paso por los Welford Y ya lo dejemos estar ahí Vale ¿Quién me está adelantando? A ver, señor Jorge ¿Qué tal, Jorge? A ver, Jorge Que a lo mejor te caes ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Que me ayudes! ¡No! ¡No! Pero Cosi ¿Por qué lo empujas, hombre? Porque me gusta Yo que sé Ser divertido, ¿sabes? Es que si no tienes diversión ¿Qué diversión le pongo al vídeo? Pues ninguna, la verdad Pero vamos Que ni os rayéis Que esta carrera la voy a ganar Ok Por mucho que Jorge vaya primero A mí me la trae también, ¿sabes? Igual que antes me he saltado Lo mismo Por los Me salto su victoria XD A ver, no nos lo toméis a mal Ni que fuera yo Rencoroso Pero es la pura realidad Este parkour Está adaptado Para el señor Cosi A su gusto Y gracias Al señor Nemesis Por a gusto Vale ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Qué faltita de respeto Me acaba de hacer El señor Nemesis One, chicos A ver ¿Sabéis por qué acabo de decir Lo de la faltita de respeto? El día 29 Lo vais a saber Y es Que he hecho Una de las mayores Locuras de carreras Imposibles Y que no os voy a decir Si la he conseguido Porque si lo dijera Pues a lo mejor Perdería la gracia del vídeo A ver, por favor Suscriptor Es que ¿No ves que voy yo primero? Es que yo De verdad Creo que a veces Te falta Uy, va Vale, espérate Porque a lo mejor Se pone nervioso también Es que esto ya es mala suerte De verdad Esto es ya Mala suerte No, lo siguiente, tío ¡Oh! No, tío Otra vez No, es que esto le tengo asco ¿Sabes? Después de una carrera que hice Ya lo veréis El día 29 Creo que la tendréis en el canal Y ya me entenderéis Por qué digo Que le he cogido asco a esto De verdad No creo que nunca más Me vayáis a verlo O poner una carrera Y si me lo ponen Pues bueno Lo tendré que hacer Pero vamos Que ni os rayéis Que ya veréis por qué A mí la verdad Es que ya no sé Es que ya no sé Va a conseguir suya Va a conseguir su victoria Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Va a conseguir la victoria Vamos Por favor No te caigas ¡No! ¡Chupoña! Madre mía Me ha salido la voz Del tipo muñeco este Que te da en el Burger King Cuando lo consigues Es decir Cuando te compras un Creo que es una caja de estas De cartón ¿No? En el que va la McDonald's O McFlurry Se llama Ahí te aparece un muñeco Pues he hecho el mismo sonido Que un muñeco Que me tocó hace poco Era un cerdo Que no sé Era otro poco Bueno hace poco ¿Sabes? Ahora ya Madre mía Ahora ya más meses Que meses tiene mi primo El día que nació Pero bueno Que ni os rayéis hermanos Ni os rayéis Que me está costando esta zona ¿Sabes? Que claro Si no lo cojo recto No puedo conseguirlo Y aparte Lo consigo Y me caigo en el truño Ese sitio Que es lo más fácil Lo más inútil Que había visto Yo en una carrera Y que me vaya cayendo Mira Es que él también se iba a caer Si es que En verdad Es complicado Es complicado esto Ahí estamos Vale Me la juego Me la juego Vale Cuidado No 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 Vale Madre mía Madre mía Que super salto Acabo de meterle Al señor Víctor A ver Víctor Cuidado amigo Vale A tomar por saco Me podréis decir cerdo Me podréis decir lo que queráis Pero Soy el puto Vamos hermano Vale va Vamos para allá Nos metemos por aquí Ahí Sigo ya Que puta suerte tengo hermano Que suerte que tengo Dios mío Madre mía Has dicho una palabrota Ya se me ha pirado Se me ha pirado un poco Que después de que el vecino Se me ponga a hacer agujeros Pues hombre Me ha puesto nervioso Esperaros Que después de encima Llega Jorge Beltrán Vacilándome Y diciéndome Hola crack Mira Vete a tomar El viento O la tormenta Que va a hacer esta semana De verdad Que me estás contando Que encima me vacila Es que encima me vacila Ya Es que ya no sé Lo que me falta Que el vecino suba Y haga el agujero En la puerta De mi habitación Eso ya sería un poco raro Vale Ahí estamos Perfecto Vale Y esto que truño Es A ver Ah vale Que tengo que ir Bajando por aquí Como si fuera esto Un escalón ¿No? Oye Muy guapo De verdad Muy muy guapo Vale Lo metemos por aquí Cogemos el puntito Vamos a dar Aquí La vuelta Parece que el vecino Se ha ido a otra habitación A hacer el agujero Vale Lo escucháis De verdad Nunca me había pasado esto Tío Que un vecino Se me ponga a hacer agujeros Y es que la semana pasada Digo Buf Menos mal que esta semana Tenía ya todos los vídeos grabados ¿Sabes? Porque también se puso a hacer agujeros Y es que era justamente Un viernes Y a las 11 de la noche El chaval El vecino De verdad Que no sé quién será Supongo que será El de abajo de mi casa Pues se puso a hacer agujeros El tío Tan cómodo que iba Tómalo Dáselo Pues mira Como no te jodo La semana pasada Te jodo Y cosi Ale Para tu primo la coja De verdad Me ponen nervioso Esas cosas Y es que también Tengo mala suerte ¿Sabes? No es que te diga yo ¿Esta moto cuál es? Ah La moto Monster Trick Me diréis ¿Por qué vas en pijama? Nah Porque me lo he puesto Porque representa algo bastante Y es que yo Soy muy perezoso En cuanto a cambiarme de ropa Es decir Yo voy con el pijama Y me tengo que cambiar de ropa Y posiblemente Se me caiga el testículo derecho También al suelo ¿Vale? Entonces Como se me cae al suelo Pues hombre Es complicado La verdad A ver por favor Vamos a completar esta carrera Ya que me está tocando El huevamen Vale Ahí estamos Perfecto Vale En verdad me ha troleado El suscriptor Me ha troleado El parkour es bastante largo Me gusta Me gusta que sea largo La verdad Hace poco Rockstar Metió en nuevo Que en los parkour Se pudiera hacer 200 accesorios Para poder hacer Los parkour Ahora está pegando golpes ¡Vecino! Deja de pegar golpes Gracias A ver De verdad Esperaros que ¡Ay! Mi culo Tío Joder Mira que Se puede la gente Romper el culo De una manera Pero es que luego está La del tonto este A ver Mira si es que a este señor Le voy a caer en la cabeza Ya veréis Le voy a caer en la cabeza Mira mío ¡Uy! Casi le caigo en la cabeza Vamos Ahí estamos Perfecto bro Vale El primero está aquí Hola crack Ahora mira Ahora qué ¿Eh? Ahora quién es el crack ¿Eh? Ahora quién es el crack Yo hombre ya Me lo imaginaba Pero tampoco Hace ya falta Que me lo dijeras No 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 Ay que asco De suscriptor De verdad Jorge mira que te quiero ¿Vale? Te quiero Y no te conozco A ver Tampoco penséis que le quiero Como gay Si no lo quiero como suscriptor Como que no lo conozco ¿Vale? De que es buena people Me imagino Pues literal Me estás decepcionando hermano Es que me estás tocando El huevo derecho ya Es que cuesta un montón ¿Eh? Ha hecho el parkour El señor NMS1 me gusta Me gusta porque últimamente Está haciendo los parkours ¿Sabes? Con finuras Que es lo que a mí me gusta Bueno a ver Lo que me gusta ¿Sabes? Era un poco mentira Pero ¿Vale? Vamos Ahí Y no me lo puedo tener ¿Cuántos puntos quedan? Porque yo tengo Mis curiosidades Aparte de mi vida Tengo también Mis curiosidades Vale Eso es 9 puntos de 14 Pero Me ha dicho Que en el final de la carrera Había puesto un trozo Con helicópteros Así que La carrera No es que dure mucho ¿Sabes? No es de las típicas carreras Que tú ves Y dices Joder Día 29 ¿No? Porque hoy estamos 23 Este vídeo se estará subiendo El 25 Y el 29 Es la carrera Que me sacó Vamos El testículo derecho Ya os digo Que en esa carrera Se fue Se fue mi testículo derecho Ahora mismo Tengo que ir al médico Cada día Porque me tienen que renovar El testículo Es que en esa carrera Lo perdí Y no os voy a decir Si esa carrera Conseguí O no La meta Es que fue muy épico La verdad Si digo épico Bueno ya os he hecho el spoiler En verdad ¿No? No os voy a decirlo No lo voy a decir Pero de verdad Quiero que lo veáis Y si tampoco veáis al final Porque entonces Quita toda la gracia ¿No? Al vídeo La verdad Vale va Por favor Voy a pasarme ya Este truscus Que ya me está tocando Mira me voy a sacar Un moco Que va en verdad no Me va a pasar Que me está ubicando La nariz Y se lo doy Y se lo doy Un huevo Un huevo esto Es que la moto Es que la moto No derrapa Es que si te dijera Es que la moto derrapa Me lo puedo pasar fácil Pero es que esta moto Es un truscus De verdad Mira que me gusta esta moto Pues estas motos Están guapísimas La vida real Son motos De competición Están guapísimas Pero me pone nervioso Que no me lo pueda pasar Vale Ahí estamos Vale a ver esto Como me lo paso yo ahora Tengo miedo Como dice Auronplay Tengo miedo A ver ¿Está separado? Si Vale pues Esperad un momento Voy a intentar Coger un poquito Vale Ahí está A ver si ya por fin Me lo paso Porque es que ya Estoy perdiendo El dolor El dolor ya Vamos Se me ha pasado Es decir El del testículo Este es el coche Fargoloa O farlopa No me acuerdo La verdad ¿Farlopa era? Farlopa no Farlopea El farlopa tampoco ¿Cómo se llama este coche tío? No me acuerdo ahora ¿Os lo podéis creer? Pues si no os lo queréis creerme Pues nada chicos Guapísimo el parkour Me ha costado esa zona de la moto Pero porque el mando me va Como el culo de Isabel Pantoja Y luego entre que tengo Hipo El vecino martillero Y atornillador Vamos ya lo que me faltaba a mi La verdad ¿Y esto por qué lo pone para allá? Si no hay nada ¿Por aquí hemos venido antes? No No sé Aquí creo yo Que Nemesis One Dijo Mira ¿Qué puedo poner? Pues voy a poner Un trusco Ah vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo bro Ya lo entiendo Que hay que volver ahora Con el camión Que hay que volver Con el camión este Que es el camión Pinchamen Que si te coge Te pincha ¿Sabes? Por eso le llaman Pinchamen Porque si no No tendría sentido Pues nada chicos Guapísimo el parkour De verdad Nemesis Impresionante Trabajo Que te has llevado A hacer este parkour Me ha gustado bastante La verdad La verdad La verdad Me gustaría que me pusiera Pelotas de fútbol Y agujeros Porque Ay tío Ya me están quitando Lo mío Es que claro Nemesis Confiaba de que yo No te caigas No te caigas Que así quedo primero No No Aquí falta Queda un punto y la meta Chicos Un punto y la meta Vale Ya está Ya está Ya está Este sujeto se me pira Se me va Ven para acá Ven para acá Puto Puto ven para acá No 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 Ojalá te caigas Cáete Cáete Si no te caes te voy a tirar 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 Vale Nada Pero ahora va a ganar el de atrás Que 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 mala suerte que tener en esta vida Ay que se me escapa el dedo tú del R2 Míralo y se lo pasa Que él si es que me cago en todo Frena por favor Ojo Madre mía No Esto no será El camión Malabarista Esto lo voy a llevar yo Al circo del sol Que pobre Que hace poco un hombre murió Pobrecillo Se colgó en algo Y se descolgó ¿Sabes? Se colgó en algo Y se descolgó Es que me explico como el culo Pero no En verdad Pobrecillo Me da igual que no sea De mi familia y tal Pero vosotros imaginaros Que su trabajo es ese Es como el que le cae un pal encima En la cabeza y lo mata De verdad Eso que duro es ¿No? Sé que es un sujetor que lleva atrás Pues bueno Ahora no es que venga muy feliz de la vida ¿Sabes? Yo lo entiendo Porque después de haberle tirado Pues se tiene que poner nervioso ¿No? Que digamos Pues oye Me está costando este trozo del parkour Con el camión este Que tiene los frenos De una bici De la bici estas típicas Es que míralo ¿Tú te crees Que frenos de mierda tiene? Es que lo digo literal Es que lo digo en el sentido literal Porque busco la realidad Son una mierda Tal cual Youtube Censúrame esta No, no, no me la censures Gracias Te lo agradezco Sé que Es muy fácil Pero no Vale 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 ¿Ahora cómo cojo yo esta curva? Ni que llevara yo El camión curvero No 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 me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Y me lo quita Y me lo quita Marisol Madre mía Pues nada chicos Espero que os haya gustado el parkour Muy guapo la verdad Así que nada Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Reventar ese Ojo Ojo Que le gano Ojo que le gano Ojo que le gano Ojo que le Que es Que hay que tener mala suerte De verdad Hay que tener más mala suerte Que una lechuga Pero bueno Que nada chicos Impresionante el parkour Dejar muchos likes Y nada Nos vemos en uno de los próximos vídeos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós